La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de nuestros hermanos y amigos Que nos escuchan a través de estas redes sociales Hoy es el sexto día de 50 días de amor Leemos por favor juntos en 1 Pedro 1.22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro Amense los unos a los otros intensamente con todo el corazón El mensaje de este versículo es simple y es claro Y no es fácil de aplicar No, 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 no Si es fácil de entender, si es fácil de decirlo Pero ponerlo en práctica ya es otra cosa muy distinta, muy diferente Sabemos lo que dice, pero ¿podemos vivirlo? Creo que sí, pero eso no es fácil Primera de Juan 4 Miren lo que dice Por favor, ya conmigo Primera de Juan 4, versículo 7 Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios Si usted no ama es porque usted no conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor La definición bíblica del amor es sacrificial Un amor que da primero y no espera nada a cambio El amor bíblico otorga a los creyentes una paz que sobrepasa todo entendimiento Nadie tiene mayor amor que este Que alguien ponga su vida por sus amigos Juan 15, 13 Amar a los demás va mucho más allá de ser una buena persona Porque el verdadero amor todavía funciona Aun cuando no tengamos ganas de amar La gracia que se nos ha dado Nos proporciona la fuerza que necesitamos para poder darla Jesús no quería pasar por el dolor de la cruz Pero el amor que Jesús tiene por el Padre Definió y define su lealtad Él sufrió en agonía en el jardín de Getsemaní Sin embargo, obedeció al Padre en su amor por salvar a la totalidad de la raza humana En la vida habrá disputas, peleas, animosidad, manipulación, justificación, derecho Y una serie de otras opciones tentadoras para abrazar Pero en fe elegimos diariamente crear nuestras inclinaciones Para que el amor de Dios pueda moverse a través de nosotros No es algo que nosotros mismos hacemos Sino que es Cristo quien lo hace a través de nosotros El amor no es un sentimiento cariñoso Sino un deseo constante por el bien supremo de la persona amada En la medida en que se puede obtener Cuando usted está dispuesto a ayudar a alguien A aliviarle la carga Sucede en dos cosas Primero, la otra persona recibe la bendición Que tanto necesitaba En forma de ayuda, apoyo y amor Y cualquier otra forma Y segundo, usted cumplirá con la ley de Dios De amar al prójimo como a sí mismo Y eso es obediencia a la verdad Y tratar a los demás con esa clase de amor No es natural ni fácil Especialmente si las personas son poco amables En realidad, amar como Jesús mandó Es imposible por nosotros mismos Pero si tenemos fe en Cristo como Salvador El Espíritu Santo nos dará el poder Para vivir su vida en nosotros Pues Romano 5.5 dice Que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones El amor de Dios es algo que nosotros Los seres humanos no podemos entender Como dice la Biblia Sobrepasa todo entendimiento Nadie puede amar si no busca y depende Al que es amor A Dios, a Dios, solamente a Dios Y Él derramó sobre nosotros ese amor Para que seamos llenos de Él Es una decisión que debemos tomar Hermanos, pues sin Cristo no vamos a poder amar Por tanto, ya Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Que se entregó a nosotros y por nosotros Nos ha dado de su Espíritu Santo Y hizo la mayor parte La otra la debemos hacer nosotros Y es venir donde Él Y tener sed de Él Y depender de Él Para poder amarnos los unos a los otros Y para poder depender y amar de verdad Aunque la demás gente no se lo merezca Igual que nosotros Cuando miramos a nuestro alrededor Nuestro entorno lleno de violencia Envidia, egoísmo, guerras, pleitos, contiendas Crímenes, violaciones, drogas, borracheras Abusos, maltratos, etc. Entonces podemos darnos cuenta La falta de amor de la gente Lo apartada que está la humanidad de nuestro Dios Pero Dios, viendo nuestra condición Decidió morir por nosotros Derramar su sangre y su amor Por cada uno de los seres humanos Para que nosotros aprendiéramos de Él Para que tengamos esa comunión íntima para siempre Y los que acudamos a ese llamado Solo los que nos entreguemos a Cristo Como Él se entregó por nosotros Los que lo amemos como Él nos amó a nosotros Son los que vamos a recibirlo A ser llenos de Él Y para poder amar a todas las demás personas Saque el tiempo para hacer una lista De las maneras como espera ser tratado Y hágase después la pregunta Siguiente ¿Es así como yo trato a los demás? Pídele a Dios que le indique el ámbito Donde Él le ayudará a aplicar la regla de oro Oremos Padre te damos gracias Y te damos gloria por tu palabra poderosa Gracias por el sacrificio inmenso que tú hiciste Jesús Al morir en la cruz por nosotros Gracias por amarnos Amarnos incondicionalmente Señor ayúdanos Para nosotros también amarte a ti Y así con ese amor que tú has derramado en nuestros corazones Poder amar a las otras personas Señor Enséñanos a amar Enséñanos a amar Aunque las personas no lo merezcan Porque nosotros tampoco merecemos que nos amen Porque como somos pecadores Señor en el nombre de Jesús Te pedimos que tú nos ayudes Y nos des la fuerza para hacerlo Amén 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 Gracias.